Noticia Michoacán, pioneros en la información. Entonces, a lo mejor la población no se da cuenta porque no se debe de publicar ese tipo de situaciones, pero que sin embargo se está ayudando y se sigue insistiendo en que se acerquen al presidente. Al final de cuentas, él es el que les está apoyando, él es el que les está ayudando y a partir de él es de donde están saliendo todas las cuestiones de apoyos y programas para poder sopesar un poco la cuestión de la emergencia sanitaria aquí en el municipio. Sí, es un tema interesante. Repito, lo más importante es cuidar nuestras medidas. La cuestión de la sanitización en este caso específico de los vehículos es un plus, vaya, coadyuva o ayuda o suma un poco más a disminuir una carga viral que se pueda concentrar en un espacio. Sobre todo lo orientamos mucho a la cuestión del transporte público. Pues porque se sube mucha gente que no sabemos realmente las condiciones. NM Noticias, pioneros en la información.